Buenas, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar de los anestésicos locales que comparten entre sí propiedades farmacológicas, usos clínicos, técnicas de aplicación, efectos deseados, pero también niveles de toxicidad que debemos conocer para poder utilizarlos de la manera más eficaz. Los anestésicos locales son drogas que tienen la capacidad de producir una pérdida de la sensibilidad en un área específica del cuerpo que vamos a abordar para el procedimiento y cómo actúan. Lo que hacen es inhibir los procesos de conducción en los tejidos nerviosos periféricos. En cuanto a sus características farmacológicas, los anestésicos locales en su estructura están compuestos por un radical aromático, un grupo intermedio que puede ser una amida o un éster y un grupo amina. El radical aromático es el que se liga al lípido de la membrana celular y el grupo amina es el que se liga a la proteína. ¿Y cómo es que actúan a nivel molecular? Lo que hacen es unirse a los receptores de los canales de sodio, bloqueándolos e impidiendo de esta forma que se produzca la cascada que finalmente origina la despolarización de la membrana. ¿Dónde se metabolizan? Según sus características en el plasma o a nivel hepático. Y su tiempo de acción depende de varias características, como el tamaño. En el caso de la alidocaína tiene un tamaño molecular menor a las demás y por ello tiene un tiempo de latencia menor. También depende de la liposolubilidad, del volumen y de la concentración del fármaco. La concentración disminuye el tiempo de latencia y aumenta la duración del efecto, pero también el riesgo de la toxicidad, por lo que hay que tener mucho cuidado. Y la absorción depende de la vascularización. No es lo mismo administrar anestésicos a nivel de zonas muy vascularizadas, como la cara o el cuello o mucosas, como de la laringe o de la uretra, que administrarlo a nivel de la piel o a nivel de la pared del abdomen, que son zonas menos vascularizadas en relación a las otras. A su vez, el hecho de utilizar estos anestésicos locales en estas zonas que tienen mayor circulación sanguínea también conlleva el riesgo de mayor toxicidad. A los anestésicos locales también les podemos asociar adrenalina o epinefrina, que es el otro nombre con el que se le conoce. ¿Por qué se hace esta asociación? ¿Cuáles son las ventajas? En primer lugar, prolonga el tiempo del bloqueo, es decir, aumenta el tiempo de duración de la anestesia y la analgesia. Aumenta la cualidad de la anestesia y la extensión en superficie, reduce la irrigación por su propiedad de vasoconstricción, reduce la toxicidad sistémica de los anestésicos locales porque potencia el efecto analgésico con menos concentración de estos y también reduce la incidencia de taquifilaxia. Esta propiedad vasoconstrictora ofrece una gran ventaja cuando se van a realizar pequeños procedimientos quirúrgicos en zonas de alta circulación o alta irrigación sanguínea, como dijimos, por ejemplo, en cara, cuello o ciertas mucosas, porque permite que el campo se mantenga, entre comillas, limpio para poder realizar el procedimiento con más facilidad o con una mejor visión y hay que tener muchísimo cuidado y restringir su uso en áreas con muy poca vascularización, como las áreas terminales, que son la punta de la nariz, las orejas, los dedos y otros, en una concentración ideal de 1.200.000 se utiliza. Sin embargo, no hay que tener, no hay que olvidar que debemos tener mucho cuidado en utilizarlo en pacientes que tienen hipertensión arterial no controladas, taquidis, cariopatía isquémica, hipertiroidismo o toxemia al embarazo. Siempre debemos indagar estas patologías en el paciente a utilizar. En cuanto a las indicaciones en general de los anestésicos locales, estas son sumamente amplias y hay un abanico de ellas. Se utilizan, por ejemplo, en cirugías estéticas, se utilizan en procedimientos articulares, se utilizan y en nuestro caso muchísimo para lavado, desbridamiento y sutura de heridas menores, también para exéresis en la piel, de nevos, verrugas o tumoraciones pequeñas, que utilizan más para ello los dermatólogos, episiotomía en el caso de los ginecobstetras y también los odontólogos utilizan muchísimo para sus procedimientos. Los anestésicos locales son usados en muy diversas técnicas y en muy diversas formas, por ejemplo, se realizan con ellos infiltraciones, inyección troncular, también depósitos en los espacios peridural o raquido, también se lo utilizan en forma tópica y vamos a ver algunos de estos a continuación. La anestesia superficial o tópica es la que utiliza fármacos que son eficaces cuando son aplicados localmente a nivel de las membranas mucosas, ya sean de la concuntillo a la córnea, los ojos, la nariz, la boca, el tímpano, la faringe, la laringe, tráquea, ano o uretra. En este caso tenemos a la liocaína como protagonista y viene en diferentes presentaciones. En spray, que es la que se aplica con pulverizador sobre la membrana mucosa, por ejemplo, se aplica directamente sobre la faringe antes de un procedimiento endoscópico. Liocaína jalea, como podemos ver en la imagen, en esta presentación se aplica directamente sobre la membrana mucosa, sobre el ano, por ejemplo, o con la ayuda de un émbolo o de una jeringa sin aguja a nivel de la uretra. Y la liocaína viscosa que viene así, presentación de frasco gotero que se le utiliza mediante la aplicación directa, es decir, dejando gotear sobre la mucosa. En esta imagen podemos ver en la primera foto de arriba una mesa preparada para un procedimiento endoscópico, vemos el endoscopio, un tubor o tracal, otros materiales y está señalado con una flecha de color rojo, un pulverizador que contiene anestésico local para ser aplicado así como vemos en la foto del medio. En el caso de una endoscopía alta, una fibroscopía del aparato digestivo y vemos en la última foto cómo se aplica, dejando gotear al presionar el frasco gotero sobre la conjuntiva córnea, el anestésico local tópico ocular y en el caso de la uretra se aplica también en forma directa a través del orificio de la uretra con la ayuda de una jeringa. Se carga en la jeringa el anestésico local, por supuesto se le quita la aguja y se introduce el pico de la jeringa a nivel del orificio de la uretra y se inyecta de esa forma el anestésico local en la vía uretral que también sirve en el caso de lubricante, igual que en la endoscopía digestiva baja. Ahora vamos a hablar de la anestesia por infiltración. Estuvimos viendo la aplicación tópica, ahora vamos a hablar de la aplicación mediante la infiltración. Esta es la anestesia más utilizada, la más común. Consiste en la inyección de la solución anestésica a la zona que queremos desensibilizar, que puede ser piel o pueden ser estructuras más profundas, como vemos en la imagen, se está aplicando en este caso a nivel de la comisura de los labios de una herida. En cuanto a las indicaciones, la más común y con la que vamos a tener más contacto probablemente sean las estructuras de heridas. Pero también se utilizan, como vemos en la imagen, para la resección de pequeños tumores lunares de la piel, para las amputaciones de dedos y también para la extracción en el caso de las uñas encarnadas, como vemos en la imagen. ¿Cuáles son los anestésicos locales más utilizados? La lidocaina, 1 a 2%, bupivacaina, 0,25 y 0,5%, propivacaina, 0,25 y 0,5% y levo bupivacaina, 0,25 y 0,5%. ¿Qué representan estos porcentajes al lado del nombre del fármaco? Representa la concentración de los mismos, es decir, la cantidad en miligramos del anestésico local que está contenido en cada 1 ml del líquido del frasco, ampolla en este caso, como vemos en la imagen. Por ejemplo, lidocaina al 2% significa que contiene 20 miligramos de lidocaina en cada 1 ml. En esta diapositiva podemos observar las dosis recomendadas. Son las dosis máximas recomendadas en realidad las que vemos en este cuadro, que quiere decir que corresponden al techo al cual no debemos llegar en lo posible. Es bueno saber cuál es nuestro límite superior, sin embargo, cuanto más distancia tomemos de él, vamos a ampliar nuestro margen de seguridad, disminuyendo la posibilidad de que el paciente presente efectos tóxicos de los anestésicos locales. Aquí en el gráfico observamos tres columnas. En la columna de la izquierda está una lista de anestésicos locales más utilizados. En la columna del medio tenemos la dosis máxima, que se puede utilizar sin epinefrina, y en la columna de la derecha la dosis máxima con adenadina o epinefrina, que es lo mismo. Entonces, vemos en la primera fila la lidocaina, podemos utilizar a una dosis máxima de 4 mg por kg sin epinefrina. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos un paciente que pesa 4 kg, vamos a poder usar hasta 16 mg de lidocaina sin epinefrina en ese paciente. Si le agregamos adenadina o epinefrina, hasta 7 mg por kg. En el caso de la ropivacaina, 2,5 mg por kg es la dosis máxima sin epinefrina, y esta no varía con epinefrina. La bupivacaina, hasta 2 mg por kg como dosis máxima sin epinefrina, y hasta 2,5 mg con epinefrina. En el caso de la levogupivacaina, hasta 3 mg por kg sin epinefrina, y hasta 4 mg por kg con la adrenalina. Algo que siempre debemos preguntar a nuestros pacientes es si ya recibió en algún momento de su vida antes la aplicación de anestésicos locales y si tuvo algún tipo de reacción, porque el paciente puede tener una hipersensibilidad a alguno de estos fármacos o excipientes. Por otro lado, en nuestro caso también podemos exceder la dosis máxima. Y las dos situaciones pueden propiciar las reacciones a estos anestésicos locales, que pueden ser desde leves hasta graves. Entre las leves tenemos vértigo, cefalea, finitus o zumbidos de oído, gusto metálico, náuseas y efectos cardiovasculares como taquicardia y hipertensión cuando se usa epinefrina, boca seca, pequeños temblores. Si estas progresan en el tiempo, se van a agravar y se van a agregar otros signos y síntomas considerados ya reacciones moderadas, como confusión mental, contracciones musculares, hipoxia y cianosis. Si a su vez progresa el cuadro, se puede agregar inconsciencia, hipotensión arterial, depresión respiratoria, fallo cardíaco, coma y apnea, consideradas reacciones graves a los anestésicos locales. Como verán, incluso para las cirugías menores, que parecieran las más fáciles y entre comillas no demasiado importantes, pueden conducir a cuadros catastróficos como estos. O sea, cada pequeño acto que realiza el médico, cada pequeño acto que realiza el cirujano, debe ser profundamente conocido en todos sus aspectos por el médico o por el estudiante o por el interno para poder disminuir al mínimo las probabilidades de desencadenar este tipo de situaciones que muchas veces ya no se pueden revertir. ¿Qué más podemos hacer para prevenir la toxicidad? Y si no está bien, preguntamos al paciente sobre sus comodidades, nos informamos acerca de la dosis máxima, calculamos la dosis máxima que corresponde al paciente, lo calculamos según su peso, tenemos todo preparado, ¿qué más podemos hacer para prevenir la toxicidad? Debemos hacer inyecciones extravasculares solamente, es decir, que como estamos hablando de anestesia por infiltración, cuando vamos a infiltrar la zona que queremos desensibilizar, a medida que la aguja se va sumergiendo en esa superficie, debemos hacer un procedimiento de aspirar, inyectar, aspirar, inyectar, cada 3 milímetros aproximadamente y debemos hacerlo sin cansancio. De modo que si eventualmente al aspirar tenemos un reflujo de sangre, esto nos va a indicar que estamos dentro de un vaso sanguíneo. Por ende, vamos a hacer un pequeño movimiento de extracción de nuestra aguja, redireccionamiento y volver a repetir el procedimiento de aspirar, inyectar, aspirar, inyectar cada 3 milímetros, asegurando siempre que nuestra inyección sea extravascular. Esto es muy importante, especialmente para la bupivacaína que tiene efectos cardiovasculares demasiado importantes que rápidamente pueden llevar al óbito e incluso al paciente. Por otro lado, lastimosamente muchas veces, por más que tomemos todas las medidas que están en nuestras manos, medidas de precaución para realizar un procedimiento exitoso, el paciente también puede presentar una hipersensibilidad propia del mismo. Y en estos casos, lo que nuevamente está en nuestras manos es el reconocimiento rápido de este estado de toxicidad y el actuar precozmente para la solución del mismo. Lo primero que vamos a hacer es suspender la administración del fármaco que estamos utilizando, obviamente, mantener sus vías aéreas permeables, oxigenar al paciente utilizando una mascarilla y en casos severos, intubación, oro-traqueal. Debemos llevar al paciente a un estado de normotensión utilizando coloides o cristaloides y en el caso de que presente una adicardia al paciente, utilizar antropina, controlar las crisis convulsivas con midazolam o diazepam por medio de un ejercicio de dosis respuesta y lo que es relativamente nuevo es la utilización de soluciones lipídicas. Se ha visto que estos anestésicos locales tienen gran afinidad por estas soluciones, son liposolubles, de modo que en un estado de toxicidad, cuando tenemos alta concentración de soluciones lipídicas en el plasma, estos actúan debido a esa afinidad que tienen con estos fármacos específicamente a nivel molecular, lo que causa que las moléculas de estos anestésicos locales, que en esos casos van a estar muy concentrados en órganos diana como el sistema cardiovascular o el sistema nervioso central, estos van a ser atraídos hacia el plasma por estas soluciones lipídicas, por esa afinidad que tienen, disminuyendo su concentración en estos órganos diana y por ende, sus efectos tóxicos. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido conmigo este tema. Vamos a seguir hablando de anestésicos y pueden enriquecer sus conocimientos con los materiales que gusten y con el libro de nuestra bibliografía de técnicas quirúrgicas. Gracias. Gracias. Gracias.